Bienvenidos a un nuevo tutorial, vamos con esta canción que va a ser muy sencillita porque van a ser, en este caso, dos acordes que se van a repetir todo el rato. Entonces vamos a ver directamente la parte de ritmo y la parte de acordes. Entonces el primer acorde va a ser la menor con séptima, que la posición de la mano izquierda es simplemente el dedo 1, segunda cuerda, primer traste, y el dedo 2, cuarta cuerda, segundo traste. Y la mano derecha pulgar desde la quinta, cuerda para abajo. Y el siguiente, pues sol, con séptima mayor, que también es relativamente sencillo porque el dedo 1 es la primera cuerda, segundo traste, y el dedo 2 es la sexta cuerda, tercer traste. Y tocamos las, sexta, tercera, segunda y primera. Bueno, podéis tocar las 6, pero bueno, yo tocaría las 6, tercera, segunda y primera. Y ya está. De tal manera que va a ser la... ¿Vale? Yo toco pulgar, sexta cuerda o quinta, y luego índice, medio y anular, ¿verdad? Tercera, segunda y primera cuerda. ¿Vale? Y ya está. Luego, ¿a nivel que podéis hacer de ritmo? Pues simplemente ir tocando las cuerdas. ¿Vale? Cualquier arpegio, cualquier arpegio, cualquier punteo, va a sonar bien, ¿vale? Mientras cuadréis cuando pasáis de un acorde al otro, lo demás podéis hacer lo que os dé la gana. Entonces, vamos a poner la letra de la canción y vais a ver un poco cómo sonaría y las opciones que podéis tener a la hora de tocar. Entonces, nada, le damos y vamos a ver un poco cómo empieza la canción. La menor, la menor, la menor, la menor, y sol, la menor, y sol, la, y sol. La Y solo La Y solo Y así todo el rato, ¿vale? Todo el rato igual, ¿vale? Y solo Y así todo el rato, ¿vale? Son estas dos posiciones sencillitas La mano derecha puedes hacerlo lo que te la gana ¿Vale? Cualquier punteo Y ya está Y a lo largo de toda la canción es exactamente igual Entonces, nada, cualquier duda que tengáis Como siempre, me escribís en los comentarios Y nada, darle like si os gusta el vídeo Ya sabéis suscribiros al canal para más tutoriales Y darle, como siempre, mucha caña a la guitarra, ¿vale? Nos vemos